Hola, tiene tiempo que no pongo un video aquí en el YouTube channel y no es porque no tenga tiempo, pero no quiero poner cualquier cosa en el canal y he estado pensando en el contenido del canal. Y me quiero asegurar que lo que yo publique será algo que refleje a la iglesia, mi iglesia y el corazón de Dios. Y he estado debatiendo en ciertos temas, si los pongo o no, como lo de la pandemia o cosas políticas. So I haven't posted anything on this channel because I've been debating about the content and what I want to say versus what I should reflect, which is our church, God's heart and what I want to actually portray and not just anything or whatever it is, pandemic or politics. Y solamente les quiero decir que voy a seguir haciendo videos y vamos a seguir trayendo a la luz lo que es el trabajo de una iglesia y lo que es involucrarse en esto del servicio a Dios. So we will be, I will be making more videos about what it entails, you know, what the church of God is doing and what the service in the Lord, to the Lord entails. And that's what we'll keep doing. And we, we are, well, I am going to be a little more vocal about things because I was holding back, not wanting to hurt anyone's feelings or not wanting to discourage someone from going to church or whatever it is. Y quería decirles que sí, vamos a seguir haciendo videos y he estado deteniéndome un poquito para no orir a corazoncitos o porque no quiero que nadie se sienta o que dejen de ir a una iglesia por algo que ustedes vean en mí o X. Entonces nos vemos pronto y Dios me los bendiga. Y Dios me los bendiga.